23 de enero No moralidad, sino pureza Discierne con libertad, pensando por ti mismo No necesitas que nadie se equivoque por ti La vida es la cualidad de ser Y la cualidad de ser es la única existencia viable El ser espiritual de la persona permanece totalmente intacto Por aquello que es bueno o por aquello que es malo No queremos moralidad, queremos pureza Practicar la pureza significa expresarse a uno mismo tal como es Con esa fuerza espiritual que reside en ti Cuando uno se expresa a sí mismo mediante esa fuerza espiritual Todas las acciones son puras Todas las acciones son muy populares Así que nos hagan a cantar aquí el mismo tal como groups que ven a cantaridad para las esmolensas Y ahora realiza la propuesta de la cuerda multi- scenery